hola te doy la bienvenida a mi taller hoy vamos a hacer una muñeca vamos a hacerla desde el principio para recordar un poco todos los pasos y sobre todo ayudar a las nuevas compañeras que se van uniendo y empiezan con la muñequería les cuesta un poco de trabajo y bueno pues también para ellas vamos a hacer un recordatorio de todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de este tiempo y lo que nos queda para aprender que no es poco mi nombre es amparo y si te apetece comenzamos juntas este proyecto vale pues hoy vamos a hacer a erika vamos a sacar sus patrones muchas de las chicas ya lo sabéis si no queréis ver el vídeo pues vamos pasando un poco los paso a paso pero creo que es interesante y sobre todo servirá de bastante ayuda a las nuevas compañeras mirad se suele poner los moldes antes de cortarlos siempre intentando que nos quepan en el espacio de tela menos posible menor posible para que así pues vayamos también un poco controlando lo que son los gastos de nuestros productos yo os aconsejo que utilicéis un tejido que sea bueno para pintura que se pueda pintar bien yo en esta ocasión estoy utilizando retor es un producto es un tejido que yo utilizo con muchísima frecuencia porque me da muy buen servicio además es específicamente es para pintura quiero decir con este tejido se realizan los lienzos con los que luego se dibujan y bueno si no es así pues tenéis lógicamente tejido especial de muñequería bueno vamos a hacer vamos a dibujar nuestros patrones yo utilizo estos bolígrafos que son borrables boli borrables tienen una punta muy muy finita son recargables vienen con recambios yo lo suelo comprar en bazares no me suele salir muy caros y me gustan bastante porque me permiten hacer un trazo muy fino muy preciso y después es muy fácil con un poco de calor o con secador con una plancha con un encendedor todo el trazo se borra sin ningún problema y no queda marcada la tela bien pues vamos a ir marcando si os dais cuenta yo suelo dejar los cuellos de mis muñecas más bien grandes muy altos de aquí porque lo que quiero es que con esta medida los dejo lo más sujeto posible el cuerpo lo vamos a marcar dos veces es decir en tela doble después las piernas vamos a hacer exactamente igual por la parte donde está este esta línea discontinua es por donde vamos a coser y digamos que esta es la zona del margen de costura también vamos a dibujar la pierna serán dos veces en tela doble es muy importante que hagamos los trazos de los patrones lo más parejos posibles porque de ello depende que nuestro patrón nuestros moldes o patrones nos queden bien o no sólo con que demos unos centímetros o unos milímetros de más o de menos el patronaje cambia muchísimo y después la muñeca las ropas y las cosas podemos correr el riesgo de que no nos sienten tan bien como en un principio estaba pensado yo os recomiendo que no tengáis ninguna prisa a la hora de pasar vuestros patrones en esta zona de aquí arriba vamos a dejar un trocito sin coser para luego rellenar y aquí vamos a pasar una línea ahora ya os digo para aprovechar las telas yo suelo hacerlo así suelo poner una hacia arriba y una hacia abajo muchas de vosotras me habéis preguntado muchas dudas que tenéis sobre el tema de muñequería porque os estáis iniciando y os cuesta muchas veces aunque veáis el vídeo pero a la hora de plasmarlo en vuestro tejido o en vuestras muñecas os cuesta un poco porque realmente es como si nos sonase poco extraño todo porque no estamos familiarizados con palabras o con formas de trabajar yo creo que este vídeo recordatorio nos va a ir bien un poco también a todas bien pues esta es la siguiente piernas la carita la vamos a hacer una vez en tela doble y aquí a esta altura vamos a dibujarle un trocito porque va a ser por donde vamos a cortar una vez que ya la tengamos cosida y ahora los brazos los vamos a hacer dos veces también vamos a dejar aquí un trocito para luego abrir y dar la vuelta y ahora vamos a ver y y y Bien, pues ya tenemos todas nuestras piezas pasadas a tela y ahora vamos a ir a la máquina de coser. Mirad, para las nuevas, os comento, empezaremos a coser desde aquí dando un retroceso a nuestra máquina y vamos a dar la vuelta a todo el brazo y terminaremos en esta parte de aquí con otro retroceso. Las piernas las vamos a dejar, vamos a empezar a coser desde aquí dando la vuelta hasta aquí con un retroceso, saltaremos, empezaremos otro retroceso, daremos la vuelta y terminaremos aquí también con otro retroceso. Vamos a dejarla abierta por abajo y por el lateral. Repetiremos los mismos pasos y el cuerpo vamos a empezar desde aquí con un retroceso, daremos toda la vuelta y terminaremos con otro retroceso y esta la vamos a cerrar completamente. Necesitamos tener la máquina en un punto muy pequeño para que las puntadas no salgan muy juntas unas con otras para que a la hora de rellenar todas las piezas la tela no se rompa. Voy a la máquina y vuelvo enseguida con vosotras. Bien, pues como os he comentado, vamos a hacer un paso a paso de esta piernecilla. Yo tengo hecho ya un paso a paso en la sección de mis truquis donde hice lo que llamamos el pie humano. Hoy vamos a hacer este otro tipo de piernecilla, pero bueno, es igual. Como veis, queda perfectamente de pie. Y esto es lo que tenemos que intentar que nos quede con las piernecillas para que nos mantenga el peso de la muñeca. Mirad, trucos hay muchos y formas de hacer las piernecillas también. Yo os voy a comentar como yo las hago y tanto como truqui como no, lo voy a compartir todo con vosotras. Mirad, yo cojo la suela de la piernecilla una vez que ya la he sacado en patrón, la paso a cartón. Yo utilizo cartón duros de estos reciclables, pero que son bastante, bastante rígidos. Aunque veis que lleva esta capa por aquí por dentro, va pegado y hace que sea un cartón muy, muy duro, muy resistente. Una vez que ya tengo hecho esto, hago dos zapatitos. Siempre procuro hacerlo uno hacia un lado y otro hacia otro porque me mantenga esta forma. ¿Veis? Suelo poner una marca, que es lo que yo controlo para tenerlo sobre mi cara. Estos son pequeños truquis que con el tiempo vosotros vais a ir aprendiendo. Y bueno, recorto un trocito de tela de la que he utilizado para el cuerpo y paso un pespunte con hilo grueso, hilo de muñequería. Yo utilizo este, es un hilo sintético. Tiene muchísima fuerza y me gusta más que el hilo de torzal. No se rompe con tanta facilidad. Es mucho más económico, muy fácil de encontrar en mercerías. Y bueno, pues a mí es el que más me gusta. Y después de probar muchos y hacer muchos experimentos, pues realmente es el que más me ha convencido. Pues una vez que ya tenemos hecho este pespunte, vamos a poner dentro lo que es la suela de la piernecilla. Tiramos. Y ahora pues vamos a ir cogiendo de un lado y de otro para ir cerrando y manteniendo la forma y la fuerza. Yo lo hago así y ahora cuando termino aquí arriba me vengo más o menos hacia la parte de atrás del talón al centro. Y aquí hago un pequeño nudo. Y esto ya lo dejo aquí hasta que volvamos a utilizarlo. Con una aguja normal, hilo normal, busco lo que es el final de la piernecilla. Os recordáis que os comenté que se pone, se coloca sobre el molde y se hace una rayita por donde, más o menos, por donde va el final de la piernecilla. Con esto y por el revés lo que hago es lo doblo y por la línea que tengo marcada hago un dobladillo. Así lo hago por todo el contorno de la piernecilla. Esta puntada después se quita cuando se haya colocado la suela. Simplemente es porque nos facilita el trabajo y nos sujeta las telas para que cuando vayamos a rellenarla pues no tengamos problemas. Bien, pues una vez terminado aquí cortamos el hilo y ahora vamos a dar la vuelta a la pierna. Para el rellenar el cuerpo yo tengo estas herramientas, solo tres. Una brocheta a la que le hice punta y después limé para que no me rompa las telas. De otra brocheta finita lo que hice fue le hice una muesca y con esto relleno todas las partes pequeñitas de las muñecas y con esta que es un poquito más gruesa le hice igual y se lo hice más grande porque es para la zona de cuerpo y demás pero esta la utilizo realmente muy poco. Lo que más utilizo son estas porque con esta pequeñita lo que evito son esos pequeños pliegues que nos quedan en las piezas al rellenarlas. Hay rellenadores muy buenos. Los hay. Yo de momento no los he comprado. Me gusta reciclar y me gusta hacerme mis propias cosillas y las hago a mi manera y como yo creo que es necesariamente para mí. Lo que más cómoda me resulta pero ya os comento que sí que hay rellenadores y las chicas que lo han utilizado están muy contentas con ellos. Bueno, pues yo le doy la vuelta y saco lo máximo que pueda las costuras. Ahora como ya os comenté había dejado en la parte del talón el trocito de hilo con esta con la aguja lo que hago es que me voy a la parte de atrás de la piernecilla y doy aquí una pequeña puntada justo en el centro de la costura y ahora ya una vez que ubico estas dos puntaditas empiezo a coser y lo hago con una puntada pequeña y escondida. Lo hago con hilo grueso porque me permite tirar de él sin que se me rompa y eso me da más confianza y la verdad es que también me ayuda a ir un poquito más rápida porque una vez que se rompe el hilo cuando tenemos que tensarlo hay que hacer un buen nudo o volver a coser todo lo que teníamos y yo de esta forma pues voy más tranquila sé que no tengo ese problema y bueno vamos haciéndolo así todo alrededor de de la suela la parte más más desagradable por decirlo de alguna forma la que menos nos gusta la que más tiempo nos hace perder son es la parte de relleno de las piezas la verdad es que sí que es es como muy monótono pero recordad y siempre os lo comento que es lo que más debemos cuidar porque es lo que lo que estamos haciendo es la forma real de la muñeca estamos intentando conseguir que se mantenga de pie que todos los detallitos que hemos dibujado como deditos y demás pues bueno se vayan manteniendo entonces eso lo conseguimos con el relleno rellenando las piezas es como se consigue y y ya os digo a mí si tuviese alguien que me ayudase a hacerlas no dudéis que que le daría solamente la zona de relleno el resto bueno pues todo me gusta pero sí que es verdad que rellenarlas es muy muy monótono por eso muchas veces cuando las estamos rellenando pues decidimos que que bueno que con ese relleno que tienen ya tienen suficiente estamos deseando terminar de rellenarlas para ponernos a a vestirlas y peinarlas y y es un grave error ya os lo he comentado en otras ocasiones lo importante es el relleno eso es lo importante intentar que no nos queden pliegues intentar que estén bien bien rellenas de de guata que se mantengan de pie no importa el tiempo que tardemos en ello porque luego los vestidos si serán muy bonitos o serán tal pero si el cuerpo no está rígido la muñeca va a ser un auténtico desastre bueno pues yo aquí ya termino con un ya sabéis que me gusta esconder los hilos bien una vez hecho esto lo que voy a hacer va a ser ponerle un poquito solo de relleno para que no me no se me desdoble este dobladillo pero le pongo muy muy poquito mirad ayudándome de mi palito pequeño primero esta parte de aquí de de la solapa lo que le hemos dejado solapa pestañas lo que le hemos dejado un poquito de tejido para luego coserla lo ponemos hacia adentro y ya sí que empezamos a rellenar ya os digo que yo voy muy poco a poco le meto muchísima muchísimo relleno mucho mucho relleno y me gusta que quede bien dura porque ya os digo que que si no no se va a mantener de pie bueno pues ya una vez que lo tengo aquí que ya he pasado un poquito por esas piezas ya sí que corto el hilo porque si no lo quitáis ahora os va a quedar una una pierna un pie poco extraño un poco extraño porque parece una tontería pero este hilván nos da la forma del pie y a veces me ha pasado que he tenido que volver a sacar toda la guata y volver a rellenar porque me ha quedado súper raro bueno aquí lo que hago es que voy empujando hacia lo que es la punta me interesa primero de todo rellenar lo que es la punta de lo que sería el pie y voy trayendo la guata desde atrás hasta adelante y ahora sigo metiéndole más relleno utilizad un relleno que sea bueno porque hay veces que si el relleno no es muy compacto os hacen lo que llamamos la celulitis os salen las piernecillas y el cuerpo de la muñeca como con bolitas con con bultitos eso es porque el relleno no es de muy buena calidad o porque a veces no sabemos rellenar muy bien y da un poco de de mal efecto bueno pues veis yo con esta pequeñita fijaros voy pasando veis por todos los sitios donde no no he llegado a meter el relleno y sigo empujando hasta conseguir rellenar la parte de abajo y ahora ya voy hacia arriba fijaros todo lo que le he metido solo para la zona de pie que es un pie pequeño y he metido un montón de de relleno seguimos metiendo más relleno y ahora vamos a ir ubicándolo de la misma forma veis estos pliegues no nos deben quedar porque estos pliegues ahí le falta relleno entonces venimos con con la parte finita y vamos a ir metiéndole justo ahí no apretando el relleno porque el relleno una vez que está apretado ya no se mueve tenemos que dejarlo suelto y meterle como si fuesen pequeñas brindas porque si no vamos empujando y empujando pero no conseguimos cerrar esa parte yo ahora voy a cogerme un trocito lo voy a poner en mi brocheta y lo voy a pasar directamente aquí mirad entramos por aquí detrás por la rajita y vamos directamente hacia la zona del tobillo solo el trocito que hemos cogido de guata no quiero mover el resto que ya tengo colocado solo este trocito pequeño y me voy a ir hacia el tobillo mirad como se ha quitado completamente el pliegue que teníamos del tobillo ¿veis? mirad así es como debemos ir rellenando con mucha paciencia con mucha calma mucha cantidad de relleno debe quedar muy duro realmente no hay un truco para que queden de pie es simplemente es esto rellenarlo apretarlas y antes de terminar de introducir el relleno aseguraros que quedan de pie sin ningún problema que no se nos mueven para los lados que tienen suficiente relleno para mantenerse de pie es muy muy importante cuando a veces penséis que ya no cabe más relleno seguir metiendo porque sí que le cabe mirad veis esta si quisiéramos ya se puede mantener de pie porque la base está muy compacta ahora seguiremos rellenando hacia abajo y rápidamente que hagamos esta parte ahora empezaremos a subir el relleno y vamos a dejar como un hueco entre lo que sería media pierna de abajo y el trocito de arriba porque eso nos va a dar luego el juego para terminar de rellenar y que nos quede bien bien dura mirad yo ya he llegado aquí donde tengo la abertura y esta parte está completamente vacía ahora voy cogiendo relleno y me voy a ir hacia arriba mirad si cabe relleno yo utilizo una guata siliconada es antialérgica es lavable no se deforma le llaman fibra siliconada hueca o algo así que lo que quiere decir es que mantiene siempre la forma y no se deforma para nada quiero decir que si yo ahora mismo la pongo aquí y la tengo que sacar solo con que la mueva y le dé un poco de aire vuelve otra vez a coger la misma forma y dentro de la pierna pues no me hace los bultitos que os comentaba antes la compro en un bazar y la verdad es que calidad precio me gusta necesitamos mucha cantidad y tenemos que comprar muchas 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 veces tenemos que comprar guata porque se nos va muchísima cantidad en rellenar las muñecas y tienen que ser de buena calidad pero también que tengan un buen precio porque si no al final los productos se encarecen muchísimo ya que la mano de obra prácticamente nadie nos la paga porque ya sabemos que eso no tiene precio pero al menos que los materiales sí que sean un poco más económicos y bueno pues nos permite tener ahí un margen bueno pues como veis yo ya daría por finalizada mi piernecilla fijaros aún si quiero aún ahí le puedo meter un poquito más se mantienen de pie las dos las dos compañeritas y ahora vamos a cerrarlas este truqui ya os lo he comentado en otras ocasiones para evitar los nudos en las telas yo cojo los dos cabos del hilo y lo paso por la aguja y ahora cojo este hueco paso por los dos lados de la costura que está abierta y la aguja por el medio por el centro y tiro y ahí hago un pequeño nudo de esta forma no me queda ningún nudo y al final pues todos estos pequeños detalles son los que hacen que nuestros trabajos pues estén mejor terminados y se vea también que ponemos mucho cariño en ellos y yo es que siempre he sido mucho de los detalles creo que un buen detalle puede incluso mejorar un trabajo pero muchas veces hacemos unos trabajos increíbles y hay algunos pequeños detalles que seguida te darán los ojos y piensas por qué no hice esto de otra forma bueno pues aquí ya cierro y esconderé el hilo que hoy está juguetón se está saliendo constantemente de la aguja bien pues ya está ahora ya tenemos preparadas todas las piezas yo ya puse también el cuerpo los bracillos y la cabeza lo tenemos todo ya preparado para empezar a vestir a Erika